Es la que está en la palestra pública ahora mismo, en la farándula Amelia Alcántara. ¡Ay! Supuestamente es la nueva integrante de Directo al Show, conducido por este popular comunicador. Por Wilson Sweat. Wilson Sweat de Santiago. Luego que Amelia Alcántara fue despedida del programa Sin Filtro Radio Show y ya parece estar firmando para entrar al nuevo proyecto, el productor Wilson Sweat en Directo al Show compartió unas fotos junto a Alcántara. Aparentemente firmando unos papeles. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Aún no lo he decidido. Me tiene vuelta y media. Reza el texto que acompaña a la imagen. Bueno. ¿Qué sonido tiene Amelia Alcántara? Con esa botada que le dieron Sin Filtro. Tenemos la semana hablando de ella. O sea que... Para mí, lo único que le conviene es esta Wilson Sweat. Un saludo para él. No lo tome a mal. Es el que sale ganando. Si Amelia Alcántara entra. Claro, manito. Y si estuviera aquí Amelia Alcántara. Ahí, no. Eso sí que va a tener que meter... Va a tener que cobrar y promoción porque Amelia Alcántara cobra caro. No, si él asentó, ahí ganó. Él ganó. Se puede posicionar como el segundo. A nivel de panera, así de desobrar. Sí, sí. Si la logró sentar, muy bien por él. Porque va a tomar o que él lo tiene. El chinga que se fue colando. Tú ves, claro. Cuando lo vea el loco. Sí, sí. No tiene un elenco bien bueno. Ahí tiene... A Sandra. A Sandra de Roca. Sandra de Roca. Tiene la rubia del toque de queda. Que no sé qué busca ahí. Pero está ahí. Me entiende ese color. En la comunicación. Y tiene... No conozco los otros talentos, pero ellos tienen un tiempo sonando con ese show que entra en Santiago. Así es. No, no, no. Está mala ahí. Porque Rosa Marte se desenvuelve bien en la comunicación. Ah, sí, no. Rosa, Rosa, una joseadora. No, no, Rosa también. Rosa, soy yo macho. O sea, soy yo hembra. Se coló, aprovechó, se coló. De la manera como ella llegó, se coló. Rosa Marte. Soy yo, pero hembra. Está bien ahí. Y Rosa Marte va a subir más de ahí. Ella ya tiene que aprovechar. Claro, no. Se desenvuelve bien y buena imagen. Sí, exacto. Eso es que tiene buena imagen. Bueno, pero va a estar chulo. Vea a Rosa Marte y Amelia discutiendo ahí ese programa. Y Sandra que... Ay, ay, ay. Pero... ¿Cuál es la vaina? No, pero está muy bien. ¿No, verdad? Sí, Wilson. Sí, Wilson. La verdad, por la verdad. Él queda lo que dijo. ¿Qué? No, la verdad. Por ella es que sabemos, sabemos por la pegada donde ya vino y que quiere estar leyando por eso. Porque después, mira, Rosa Marte. Tú sabes, pasa que ya hay que... Ahí es que la rubia tiene que... Si Rosa Marte tiene que ya... No, tiene que bajar el dedo. Porque eso es igual que Amel Alcántara, que en un momento que nosotros la criticamos. Que Amel Alcántara está bien, pero Amel Alcántara, tú sabes que ella se hizo popular y llegó a lo medio hablando de que los esposos, de que los cuernos, de que la chapeadora, bla, 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 todo eso. Entonces... Sí, pero Rosa Marte no habla de cuernos, sí. No, pero es como dice el Pinto. No, porque ella se hizo viral. Ella se hizo viral y está aprovechando la comunicación. Oh, que no estamos diciendo... No, 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 lo que queremos es que aporte, que aporte. Pero que un tempo, entonces... No, no, que aporte a la comunicación, que aporte. No, pero que no es por bar, o carajo. No, 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 yo quiero decir que ella aporte, que aporte, que nada más no se quede con el sonido de que se fue viral, que aporte. No, pero ya está aportando, y en la comunicación ella tiene un panel. Tiene un panel, pero tú sabes, es bueno, tiene un panel, pero vamos a ver que ella está aportando ahí, que no hace hablar de frándula, ¿me entiendes? Que su trabajo y eso, pero ya que ya está, que aproveche, cree que hay aporte. Que dice que esté un tablazo, ahí en el programa, con un comentario positivo, ¿me entiendes? Yo apuesto a ella, yo creo que ella puede crecer más de lo que ha hecho. Pero entonces, hablando de Amelia, nosotros decimos que el que podría ganar sería Wilson. Wilson, con el Radamela, pero también va a ser un reto para Amelia, porque tú sabes. Que ella es la fotocopia de Yeli Isalora, pero está bien. Porque tú sabes que hay la rubia de esto que detrás. Que ella, no, no, no. El diálogo, ay, Dios mío. Así no. Es la copia de Yeli Isalora. ¿Cómo tú vas a ir con la foto de Yeli Isalora? Por ejemplo, por ejemplo, la foto de Yeli Isalora. Y con la rosa un matelado. No, pero que se parece en él. Esa, no, y que ella sabe que se parecía, querido, tú sabes. No, en el físico, tiene un parecido. Dos mujeres hermosas, pero no van a decir que copia de nadie, porque... No, no, yo no dije que ella la está copiando, que es la fotocopia de Yeli Isalora. Ok, físicamente hablando. Importante esa puntualización que ahorita se lo comen a Yeli Isalora a punto de cero. Dale. A lo que busca la imagen, entonces decía que ahora mismo para Mel Alcántara, si entra para Sin Fil, oye, que Sin Fil, Directo al Show, si ella entra, ella va a tener un gran reto que es demostrar que ella es la que suma números a las plataformas digitales, porque nosotros hablamos y que ya era algo que era real, podríamos decir, en un momento determinado, que la que jalaba el programa sin filtro era Mel Alcántara, por su estilo, por sus declaraciones, bla, 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 por todas sus cosas. Entonces ahora ella va a tener que demostrar que ella sí suma números donde quiera que ella vaya. O sea, y ahora entrar a Directo al Show es una gran oportunidad para hacerlo. Ella suma por la imagen, no, Directo al Show tiene la oportunidad de firmarla a ella, tú me entiendes, porque es que ella es rey, tiene ya la imagen, entiende, la gente va a tener los ojos en ella, pero escucha que va a decir el programa. Pero sabes que no es solo por la primera, pero sabes que no es por las primeras dos semanas, eso tiene que ser ya en dos, tres meses y cuatro meses, que es decir que el programa está parada porque ella está ahí. No, porque la loca está ahí. Exacto, tú sabes. Porque la primera dos semanas, la fiebre, la expectativa, uh, pero si en dos, tres, cuatro meses, o sea, ya en el corto y medio de plazo, esos números de Directo al Show suben, suben y se mantienen altos, por la media canta, entonces sí se podrá probar que ella es la que suma. Exacto, así que vamos a esperar, entonces saber que lo importante es que ella va para allá, que le vaya bien. Ahora nosotros hablamos también de que ella ya no podía estar aquí, ya. Así es, en Dominicana, que ya se llamó, pero imagínate ya también el de aquí, cuando viera a ver, ya se va a Estados Unidos y allá nos va a encantar como, como, como ha pasado, como ha pasado con mucho, en el caso de verdad, de ver a Frank y gente del boli, que si han ido allá, ya no es lo mismo, porque que haya la gente lo conoce aquí, ¿me entiendes? Entonces, no es lo mismo también, es muy diferente. Son pocos los comunicadores de aquí, que se han ido allá y le ha ido bien, o sea, una gente, por ejemplo, el Pachá, aquí la gente no soporta el Pachá, pero en Estados Unidos ese hombre es un ídolo. Mira que cosas, ya sabes que sabes, para que tú lees en los dos sitios, él tiene su respeto, en Nueva York le es muy conocido, porque se ha adaptado también al sistema de allá. Así, esperemos que haga buen trabajo, si va a estar ahí, en directo a show a Melia Alcázar.